¡Oye que te quema! Vean esto, igual que la fundación cubanoamericana, hay una cuerda de vagabunditos que sacaron esto que está aquí, Orbex, vean bien, nuestra bandera con la americana, porque no pueden vivir sin la bandera norteamericana. Y cuando ponen Orbex, que es organización de venezolanos en el exilio, estos señores ponen esto, ¿qué les parece? Amarillo, azul y rojo, siete estrellas, porque no reconocen la octava estrella, y la bandera norteamericana aquí en EX. ¿Qué les parece esto? Entonces, es cuando uno agarre y dice, mira, mi bandera es mi bandera, mi bandera no va con la norteamericana al lado, mi bandera es mía. Chávez lo dijo hace poco, en el futuro se le va a agradecer muchísimo al pueblo cubano, sobre todo a esos cinco héroes de Cuba, que lo acusan de terrorista, cuando su papel en Estados Unidos era evitar el terrorismo. Pronto vamos a hacer un trabajo especial con los cinco héroes de Cuba otra vez. Ah, por cierto, en ese Orbex está metido, está metida Patricia Poleo, ¿no? Para que ustedes vean cómo viven, cómo viven los exiliados venezolanos, exiliados entre comillas. Sacaron un comunicado donde no reconocen al gobierno bolivariano. Aquí está, un comunicado, que luego lo vamos a leer con calma. Declaran ilegítimo y usurpador al actual gobierno de Venezuela. ¿De Carmona sí era legítimo? Sí, sí, el de Carmona era legítimo. Pero, cosa chico que el dinero, ese vil dinero, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? Tienen dentro de la organización de Venezuela el exilio, los gastos, ¿ves? ¿Me entiendes? Gastos en nómina, 3.296 dólares y así van, ¿no? Total egreso 11.500. Y luego te ponen, sí, los exiliados sin empleo, ¿eh? Y luego te colocan una planilla para que te inscribas, para que dones. Oye, creo que la tengo por acá. Para que dones, ah, por acá, atrás de esta, atrás, sí, 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 sí. Atrás, por acá está. ¿Dónde que está la planillita? La planilla para que dones, mínimo 10 dólares. En Estados Unidos, ¿eh? Y lo que es peor, tengo un videíto por ahí en donde la papo, Patricia Poleo, agarro y dijo, yo soy uno, yo soy ustedes y me siento en esa autopista hasta que el gobierno caiga. Será hasta el 2021, Patricia. Te vas a sentar en todo el medio de la autopista y te voy a decir una cosa, ahora viene el calor, ve a ver qué vas a hacer con las nalgas. Se te van a quemar las nalgas, ¿eh? Es que viene, porque manda a los demás. Amén. 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 Amén.